¡Ay, ay! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Florcita! ¡Se acerca al escenario para subir! ¡Y su público la recibe con fuertes palmas! ¡Ahhh! ¡Fuerte! ¡Florcita! 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 ¡La gente cómo baila, cómo asclama, cómo corea su nombre! ¡Florcita de cabana azul! ¡Ahora se desborracha! ¡Ahora se despedida! ¡Por culpa de este engaño, ingrato traicionero! ¡Y arriba la botella! ¡Ahora se desborracha! ¡Ahora se despedida! ¡Por culpa de este engaño, ingrato traicionero! ¡No me vuelvo a enamorar a mí! ¡No me vuelvo a ilusionarme! ¡Es así sufrir a ti! ¡Furrachita! ¡Quiero seguir! ¡Y todos cantando! ¡No me vuelvo a enamorar a mí! ¡No me vuelvo a ilusionarme! ¡Es así sufrir a ti! ¡Furrachita! ¡Quiero seguir! ¡Ahora estaré borracha! ¡Ahora estaré perdida! ¡Por culpa de este engaño, ingrato traicionero! ¡Furrachita! ¡Ahora estaré borracha! ¡Ahora estaré perdida! ¡Por culpa trenchonero! ¡Furrachita! Por culpa de tu engaño, ahora estoy tomando Por culpa de tu engaño, ahora estoy sufriendo Solo por tu culpa Por culpa de tu engaño, ahora estoy tomando Por culpa de tu engaño, ahora estoy sufriendo Solo por tu chulita No me vuelvo a enamorarme, no me vuelvo a ilusionarme Es así, un rirachín, un rachín, ya quiero seguir ¡Y esa es carita! No me vuelvo a enamorarme, no me vuelvo a ilusionarme Es así, un rirachín, un rachín, ya quiero seguir ¡Salucha! Si estoy borracho, si estoy perdemos por tu culpa ¡Vamos, chulita! ¡Vamos! 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 ¡Salucha! 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 ¡Calla chengς! ¡La cerveza es arriba! ¡Ey! 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 ¡Cepiadito! Ahnonaonaona